¡Oh my God! Es una situación muy triste, muy lamentable, todo lo que está pasando, tener a nuestros propios dirigentes ahora incluso en la cárcel, pero yo creo que es un buen paso que han dado a los guatemaltecos, yo creo que el guatemalteco ha dejado de tener miedo. A las urnas asistieron familias enteras buscando mandar un mensaje claro y conciso para que en un futuro no muy lejano los guatemaltecos que viven en el exterior puedan participar de las decisiones políticas. Para que se den cuenta los políticos en Guatemala de que sí hay poder aquí en Estados Unidos, somos aproximadamente dos millones aquí y que en verdad merecemos también los mismos derechos que tienen los conciudadanos que están en Guatemala. Por ahora solo queda esperar, las imágenes y la información que llega a diario es de carácter importante y a pesar de la enorme distancia para esos guatemaltecos que viven en este país, esperan que en las próximas elecciones se elija un presidente que ayude a esa nación. Bueno y simbólicamente también van a ser contados los votos a las 7 de la noche, aquí no importan los resultados sino el mensaje que está enviando esta gran comunidad. Esto es mi reporte Francisco, regresamos a los estudios. Y de estas elecciones vamos a estar hablando mañana.